¡Nuestra esposa de mujeres de nuestro Instituto de Comunidad, José María Vélez, el final secundario! La mujer morida se hace presente en este 68 aniversario, dando a lo que hace y enseñándonos que la mujer también tiene un papel importante dentro de nuestra institución cognitiva. ¡Nuestras bravas nochachas han dejado de obligar a nuestra institución cognitiva con su participación en los diferentes desfiles escolares y dando a sí realce que une también cuenta con la alumna eurina! ¡Nuestra esposa de mujeres de nivel secundario! ¡Nuestra esposa de mujeres de la República Nacional! ¡Muchas de sus integrantes que están regresando de nuestra institución, pero con más recuerdo de tener siempre en sus corazones y haber protegido los logros avanzados! ¡La respuesta, señores secundarios, mujeres!